Elena Hualinga podría ser la Greta Thunberg de la Amazonía, con tan solo 20 años lucha por la justicia climática y por los derechos de sus comunidades indígenas, la Quechua Sarayacu, ubicada en el este ecuatoriano. Y Elena tiene una voz cada vez más internacional, ella participó en la COP26, la cumbre climática más importante organizada por la ONU en Glasgow, que se realizó el año pasado. Y también ha estado en publicaciones internacionales como la revista Vogue, donde defendió la pintura facial de los indígenas. Su hermana Nina es otra joven activista por los derechos ambientales. Estas dos indígenas son de madre ecuatoriana y de padre sueco. En Puyo, el corazón de la Amazonía ecuatoriana, hablamos con Elena y ella nos explicó por qué considera que el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lazo no es tan ambientalista como lo dice el presidente. Bueno, tenemos la expansión de la frontera minera, tenemos la expansión de la frontera petrolera. Solo hace una semana el presidente mismo acaba de decir que quieren extraer hasta la última gota de petróleo en la Amazonía. Hace unos meses antes igual anunció que vamos a duplicar la cantidad de petróleo que extraemos cada día. Y ahorita Ecuador y los pozos petroleros que tenemos no tienen la capacidad de extraer esa cantidad de petróleo. Entonces eso significa que para poder conseguir esto el Estado ecuatoriano tiene que expandir la frontera petrolera y eso no sabemos a quién nos va a afectar. Pero sabemos que eso va a pasar en la Amazonía y va a pasar en los territorios indígenas. Y claro, se pinta esta imagen verde y ecológica afuera del país, pero en realidad en los territorios no es así. Nosotros continuamos aquí en Puyo, Ecuador, en la primera cumbre de periodismo y cambio climático. Ustedes sigan con nosotros.